Un par de cosas que venga Un par de cosas que venga ¿Qué está pasando el profe? Sesenta y cinco Un par de cosas que no quiero que la profesora o el profesor les echen la bronca Corre, corre Hasta luego, perfecto Chao, chao Un momento, un momento Se me va la mente un segundo Fuera de robo Estoy aquí ¿Y Toldo? Ahora necesito a Toldo y ya los vendo los dos chicos Es que me la marco, tío Sígame, sígame Voy ¿Este es Toldo? Hola ¡Fuckin' O! ¿No? ¡Hola, Tondo! ¡Estamos aquí! ¡Está tocado! ¡Toma humo! ¡Pá, pá, pá! ¡Lo ha reventado, loco! ¡Me cago en la hostia! ¡Ojo, este rienda! ¡Bien anuncio! ¡Va, pues lo ponemos, chicos! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Estás viendo porno solo en serio? Vosotros os mandáis, al final está para eso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pasar a pelarte, para que te den clase. No digas nada o te meterán en la... ¡Cállate, puto! ¡Dame el dor, que me están chupando el cerebro! ¡Me cago en la hostia! ¡Corre, Omar, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Profesor! ¡Arriba se están chupando el cerebro! ¡Arriba se están chupando los cerebros! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¿Qué pollo se está pasando aquí? ¡Ay, ni... ¡Fuck, bro! Esto es el Cocoyote Plus. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Vamos! Marcelo, Marcelo. Agachate y conocelo. Hola, Marcelo. Vienes a por el Cocoyote Plus, ¿no? ¿Lo tengo que pasar por ahí? ¡Mierda! Bueno, espérate a ver si me lo voy a encontrar. En todas formas, espérate un momento. Voy a la sala común. Es un buen día, ¿no? 85.920. ¿Con cuánto empezó el streaming? Que ni me acuerdo. ¿Te acabas de estimar? Hombre, me dedico a eso, coño. Soy Pedro Cuatro. Más conocido como el Ventas. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Juro. No queréis Cocoyote Plus. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Hostia, hostia. Aquí hay mucha gente. Yo soy chico de los... No quiero. ¿El qué? ¿Qué dice? Que te lo diga. ¿Tendrás que pagar? ¿Dónde se ha mudado el bicho? ¿Tendrás que pagar, chaval? ¿Depende? ¿Cuánto? ¿Cuántos queréis? ¿Depende qué? ¿De qué? ¿Cuántos queráis? ¿Quieres uno? Escucha, Hayden. Hayden. Que tú tienes clases fuera del colegio. Espera un momento, Kevin. Espera un momento. Hayden. Hayden. Hayden, ¿me oyes? Hayden. Oye. Te oigo. Pues ahora de los señoranos. Arthur Shelby. Dios mío. Los piquiblandes. Pero es eso, chicos, loco. Os digo, que los líquidos al final... Yo alquimia... No, sí, alquimia he hecho una vez. Una vez en mi vida. Y me salió mal, obviamente. Porque ahora mismo, bueno, muchos no lo sabéis, pero os voy a contar mi vida, ¿vale? ¡Vale, verga! Lo que no entiendo es por qué sigue enamorado de ella si también está enamorado de ti. Es lo que no entiendo de Eric. Yo tampoco lo entiendo. Pues ahí todo el pastel del asunto. Enamorado de dos personas es imposible. Mierda, está Ryoja escuchando. Fuck. Entonces ya me iré a la zona de venta de la zona del tráfico, chicos. Y eso. Así que eso. No tardo nada. Ahora vengo. Bueno, vamos a jugar. Ya no sé, ya no sé a lo que se dedica. No se preocupe. No, no, si no es por mí. Y eso... Todo el mundo sabe a lo que me dedico. Todo el mundo que quiere. Lo que no me gusta es que haya gente que me quita el negocio, ¿entiendes? Entonces me está diciendo que hay alguien que también vende vapers. Va a estar complicado, ¿eh? ¿Qué pasa por allí? Pues, mira, tres, dos, uno, todos muertos. Espero que ese hechizo no lo enseñen aquí. Joder, qué hechizazo, ¿no? Pues, mira, yo no me quejaría por aprenderlo, ¿eh? Ya, bueno, pero tú sabes, ¿no? Imagínate a cuatro niños tirándoselo entre ellos en mitad del patio. ¿Esto de qué va? Pues esto es roleplay, pero en Harry Potter, básicamente. Yo soy Pedro Cuadros y mi fama es de mentiroso, vendedor, tramas, asesino, vende niños, traficante de drogas... Actually, what the fuck? Un hijo de puta, básicamente. Es Pedro Cuadros, chicos. Vamos. Voy a... Hola. Pero me tienes que vigilar. Voy a usar magia, Iván. Magic. Úsala, úsala. No te preocupes. ¿Qué voy a hacer? Wingardium de Dios. ¡Ay, cabrón, no mames! Eh, con el que vuelan de un sitio a otro. Muy bien. De manera rápida, aunque contamina mucho. ¿Sabéis lo que sí que me convenia? ¿Alguien se vía a decirme... Esto contamina, coño. ¡Cago en la puta, hostias! ¿Qué edición? Alguien... Desmonetizado. No sé, ha salido volando. Volante de magia. Cosas raras. No sé, en fin. Voy a clase. Adiós. No se me has ayudado, pero supongo que sí, así que gracias. Sí, sí, sí. De nada. Encantado, soy Pedro. Pedro Cuadros. Encantado, Pedro Cuadros. Esto... Esta música de Puttkip se puede quitar, por favor. Hombre, soy hombre. Nombre, Peter. Peter, pictures, descripción. Niño, niño... No. Eh, voy a poner... Eh... Ok. Y ahora me voy a comer otro huesito para celebrarlo. ¡Ja, ja, ja! Bienvenido a RedenClock. Gracias. David se ha preocupado tanto por mí. Chicos, no me puedo sentar, literalmente. Volvemos a la... ¡No me puedo sentar, coño! RedenClock Man. Además, tenemos la casa con los puntos. ¿Veis arriba a la derecha? Va a estar lleno. Eso va a estar... A petar. Porque Peter lo va a tener. ¿Podrías saludar a Annalisa Melano? Es una amiga y está viendo el streaming. Dile a Annalisa Melano a ver si me analiza a mí la puta cartera. Y se pudo suscribibe, arco hijo. ¡Adiós! Ahí vienen queridos. Si vas a matar a alguien, hazlo escondido. Si vas a matar a alguien, hazlo escondido. ¿Por qué? Tenemos el tiempo justo para elaborar la poción fertilizante Es muy importante Que no hagan nada sin que se lo indique Porque podríamos desplazar la poción Y no serviría para nada Si vas a matar a alguien Hazlo a escondidas Mientras reposa esto vamos a coger El martillo que está debajo de la mesa Al no quebrar la mesa Lanza un hechizo de mareo que no se vea al ojo humano Todos los materiales están debajo de la mesa querido Dices que mata gente No sé Que yo he matado a alguien No sé, no sé Está un poco flipendo todo Todo muy flipendo Lanzando hechizos invisibles al ojo humano No entiendo nada Me he duchado antes Te has tirado Joder Me he duchado antes Qué puto asco tío Me salió de dentro dice Qué puto asco macho Escucha En la peli tampoco ponía esa voz Los niños de 12 años de la peli eran diferentes Desde luego Vamos a ir a clase April Perdón, perdón Adiós Otro ignore Otro Ya dos ignore eso ahí tío Sí, pero porque va muy mal Diego 11 años ¿Cómo lo vas a meter si te dice eso? Tranquilo, no pasa nada Tengo mi coartada Eh, creo que una niña por aquí Me ha preguntado ¿Qué es la ley de gravedad? Yo Disculpa, no te he preguntado Por favor, haces clip de esa mierda tío Del Del ¿Qué tal? Yo soy Cedric Hola Cedric Encantado No me digas No te preocupes Tú tranquilo Que aquí estamos para ayudarte Los de Ravenclaw estaremos para ayudarte Y lo que necesites ya lo sabes Yo llevo unos días aquí Está muy bien la escuela Hay que cogerla Gua, gua, gua ¡No escucho nada! ¿Y a ti te gusta alguien, Queen? A mí no Le guiña un ojo Chicos Estoy confundido No quieres un tiro en la cabeza ¿Eh? La coges con las manos ¿Estás tonto o qué? ¡Hala! Le ha pegado una patada ¿Qué me pasa? Estoy muy torpe Partida Tírala, Queen Tírala Servidor de los serios Puto Amedor dándole puntos a Grifitor ¿Qué pollo pasa aquí? ¿Qué? Voy a hacer un acto de gracia, chicos Un acto de gracia Con recuelza La cabeza De Queen En su rodilla Eso me prende O sea O sea Yo no tenía 30 Llevaba ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Llevo con 11 años Llevaba a mis colegas, chicos ¡Hostia! Estamos rolando Benny the Reyes Crack del rol ¡Crack del rol! ¡Qué tóxica! Pues no he jugado yo de Kripa Melee Así me he pegado cabezazos, loco ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!